Hola a todos, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este libro. Hoy, abril 5 o el 5 de abril de 2022, salió a la venta este libro y es la primera novela corta que escribo. He escrito un libro pequeño para niños y también escribo algunos libros de ejercicios para utilizar en la escuela en casa. Pero esta es la primera vez que me atrevo a publicar una de mis historias. Esta se llama Corazón Potence, Sangre Acris y si leen el libro van a saber por qué del nombre. Pero es una novela corta de fantasía y tiene un poco de, digamos, elementos cristianos. Les voy a mostrar la parte de atrás y dice, hoy lloro, hoy lloro a mi hermana, lloro su muerte repentina, lloro lo que pudo haber sido, pero sobre todo lloro porque hoy me toca tomar su lugar. Y pues, no voy a terminar de leerles ahí atrás, pero a lo mejor ustedes, si detienen el video, lo pueden terminar de leer. Es una historia que, como les digo, es de fantasía y es en un mundo donde existen dos tipos de personas. Los Potence y los Acris. Y, digamos, los Potence son las personas que todavía tienen algunas creencias y viven de manera un poco más conservadora. Pero los Acris son los que ya no creen en ningún tipo de Dios. Entonces, los exilian a los Potence porque no permiten que eduquen a sus hijos de la manera Acris y los exilian a una isla. Por eso es la portada. Pero cuando los exilian, la tierra se empieza a secar y deja de producir alimento. Entonces, obligan a diez chicas Potence de la isla volver al continente para que ayuden a mantener viva la tierra, produciendo fruto. Entonces, cada cuarenta años sucede esto. Y el personaje principal en la historia se llama Brianna. Y ella, a su hermana le tocaba ir al continente. Pero cuando ella fallece, a ella está quien le toca ir al continente. Entonces, ya no les quiero decir más. Es un poco acerca de su historia cuando va al continente. Primero, cuando se da cuenta que tiene que ir al continente y luego su vida en el continente. Espero que les guste. Lo tengo disponible en pasta blanda, como pueden ver. Y también lo tengo de forma digital. Y este es mi libro en lo que es mi Kindle, mi lector electrónico. Lo pueden encontrar en Amazon. Cada vez que hago un libro, me gusta darlo de forma muy económica. Y espero que les guste. Porque es el primero que me animo. Y una de las cosas que yo quería hacer al publicar este libro, es que fuera un libro que no trajera ciertas escenas. Que yo muchas veces, cuando estoy leyendo un libro, no me gusta leer. Y que me salteo para el siguiente capítulo. Entonces, quería que este fuera un libro que no trajera ese tipo de escenas. Y que algún día yo me sintiera cómoda con mis hijos leyéndolo. Entonces, pues se los recomiendo a ustedes. Es juvenil, pero más o menos de edades de 16 años en adelante. Yo creo que también los adultos lo pueden disfrutar un poco. Entonces, se los recomiendo. Hasta la próxima.